...35 buques más, también el incremento ha sido en nuestras terminales públicas de casi un 33%, Pemex un 17% y las públicas un 22%, es decir, ha habido crecimiento general en todo el movimiento portuario. El acero en particular representa casi el 80% de la carga del puerto. Son rollos de acero, que se pueden apreciar aquí afuera, ahorita se van a San Luis fundamentalmente, todos los rollos de acero y muchos se destinan a la industria automotriz. De varios lugares, viene de Europa, viene de Estados Unidos, de diferentes lugares viene y todo se va para San Luis. Industria automotriz fundamentalmente. Gracias. 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 Gracias.